Para crecer son necesarias dos cosas, alguien que quiera hacerlo y alguien que lo haga posible. Por eso, si Pedro quiere ser un gran profesional, en la VINER con nuestros 25 años de experiencia en educación, hoy podemos ofrecerle 16 carreras con un alto nivel educativo. Si tú quieres crecer, nosotros lo hacemos posible. Elige la VINER, 25 años confiando en ti. Gracias por ver el video.